y buenas gente estamos acá de nuevo esta vez les vengo a dar un resumen de lo que viví como verán en el vídeo se está mostrando una de las amaduras que a mí más me mostraron que es una de Ghost Rider no sé si la conocerán ahora les pondré una foto esta armadura literalmente me encantó por el diseño acá la van a ver o sea ya creaba este combate de jefe pero no lo hice por algún motivo después acá hay otra donde o sea verán que hay una de las armaduras que a mí no me gustaron mucho pero que igual me sirve acá nos vamos a matar un jefe que es como una monja y literalmente esta batalla la perdí por el idiota no hay otra manera que me mató una de esas cruces y bueno eso es todo lo que tengo que comentar en esta ven ahí apareció una vez que no me acuerdo que era lo que le hacía pero bueno me mataron igual así que no tiene mucha importancia creo si ven a ver creo que ahora me mataron ahí está bueno después hay otro donde encontré un cofre o sea hay un portal que nos lleva un cofre y de ahí podemos sacar un objeto nada más que comentar ahí después está un jefe que a mí me sorprendió por cómo era es un ninja yo jugué con él un ratito o sea si pueden ver mi Twitter le está aportando a la vez que él se está le está aportando así que no me puedo atacar nada y bueno después acá está la armadura del payaso esta armadura me gustó pero no le saqué provecho o sea me confundí mucho de botones y al final la terminé perdiendo es una que tira el cuchillo así que es efectiva a larga distancia es decir me funcionó sí pero a la vez no es muy decisión ante la bala bueno a ver ahora nos estamos enfrentando a una arquera esta arquera no es un jefe muy difícil pero con esta armadura que tenía no o sea esta armadura no me gustó solo sirve para volar y nada más o sea no me gustó demasiado así que como podrán ver no la pude vencer es obvio no bueno después acá está la armadura de aladín esta armadura me encantó por cómo es el diseño y su poder especial que nos vuelve un gigante que está ahí súper entretenido o sea de gigante para matar a todos y no sé me encantó después acá está el momento decisivo el momento grave el momento de lo mejor de lo mejor como pudieron ver esa montaña de huesos no era normal y nos dio una armadura épica pero épica épica o sea somos la parca la fucking parca o sea a ver mirad el poder o sea el poder que tiene es súper entretenido jugar con él y esta la voy a usar en el siguiente video porque o sea esta partida la voy a cortar porque si no puede ser muy muy larga literalmente o sea miren todo lo que hace la parca cada vez que me tomen su enemigo salen como unas pelotitas o sea son literalmente invencibles bueno casi invencibles supongo que ya se habrán dado cuenta que a mi hermano pero bueno miren o sea nosotros con esta armadura somos literalmente legendarios pueden ver todos los poderes que tenemos acá nos vamos a enfrentar al último jefe o al primero no sé que vuelve a ser la monja pero esta vez no va a ser como la otra vez esta vez vamos a ganar y no va a tener no va a tener piedad literalmente no le dejamos nada esta vez creo que es la primera vez en todo el juego no es la primera vez en todo el juego que venzo a un jefe y nada más que decir bueno amigos espero que les haya gustado estas partidas random de Skrull de Hero Slayer como ya saben vamos a seguir subiendo esta serie el siguiente episodio vamos a llegar literalmente jefe así que espero que les guste bueno yo no tengo nada más que decir denle like suscríbanse y todo eso que dice la gente un saludo por ustedes y adiós